Así suena el éxito. Es el tío Richie. Prometió que vendría a la perla del Pacífico y les cumplió. Todo mundo en Mazatlán sabe cuándo llega el tío Richie a la llamada Fortaleza Morada. Y este fin de semana lo hizo, del brazo de su esposa María Laura. Ahí ya lo esperaba un abrazo solidario del pueblo mexicano. Ricardo Salinas invitó a miles de personas a acudir al estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa. Pero antes desayunó con los sobrinos, para externarles cómo suena el éxito. México es un país de jóvenes y seguro el futuro es de los jóvenes. Aquí tenemos un poco mezcla de todos, unos sobrinos y unos tíos. Pero muy bien, estoy muy impresionado a favor por la calidad de la gente que veo aquí. Vino junto con su esposa María Laura a apoyar a sus cañoneros en el partido de la jornada 16 contra los bravos de Juárez. Y se fundió entre las forras. Él está interesado en poder hacer que el equipo siga creciendo y siga floreciendo en esta tierra tan bondadosa y tan buena como lo es Mazatlán. Ese es un super ambiente, la verdad, la gente muy agradecida. Y anda por ahí un rumor, no sé dónde salió, que nos vamos a llevar el equipo. Pero claro que no, aquí estamos y aquí seguimos. Como aficionado de Hueso Colorado, desde el palco número 30, Ricardo echó forras y también ovacionó a su equipo. Niños, jóvenes y adultos mayores se acercaron a él, lo abrazaron, se tomaron la foto, platicaron con él y hasta le cantaron. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Esta extraordinaria foto la comentó en su cuenta de Instagram. Gracias por hacerme sentir en familia, escribió. Estoy muy sorprendido en Mazatlán por el dinamismo, por la calidad del empresariado aquí. O sea, están haciendo cosas increíbles en Mazatlán. Hacía mucho que no venía y me voy gratamente sorprendido. Y de veras, con ganas de felicitar a todos los que están haciendo posible esta realidad. Ahí mismo en el estadio, Tío Richi disfrutó de una tarde de golf, junto al Brody Campos y Mauricio Lanz, presidente del club Mazatlán. Señor, ¿cómo voy a trabajar si tengo a Martinole y al doctor García? Se creen que son los jefes de Azteca. Así que te vas a jugar golf. Ya vieron con quién juego golf, muertos, Martina, doctor. Ricardo gritó, bailó y se mezcló entre las porras, haciendo de esta una visita inolvidable. Para hacer entender que así, así suena el éxito. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.